Hola, mi nombre es Agustín Diez y en este vídeo vamos a ver cómo descargar datos y a lo largo del módulo veremos en diferentes escalas. Lo que lo que veremos en esta primera lección del módulo 3 es cómo descargar datos globales de escala mundial o por países o en otro lugar. Si habéis realizado ya los módulos 1 y 2, mi compañera Sonia Machause os ha explicado cómo funcionaban algunos servicios en red como el Quick Math Services y os ha guiado en cómo realizar algunas representaciones de la circulación de la obsidiana en el Mediterráneo Occidental. Aparte de los servicios del Quick Math Services hay una serie de servicios web como los servicios WMS para datos raster o los servicios WFS para los datos vectoriales o Web Covered Services WCS para datos raster pero que se puede descargar a su ordenador o algunos catálogos como el CSV. Los servidores WMS se añaden a nuestro proyecto QGIS utilizando este globo del mundo diciendo añadir nuevo servicio y luego tenemos que buscar cuál es la dirección. Tenemos que conocer la dirección. Google nos puede ayudar en esto directamente si ponemos por ejemplo en el caso del Plan Nacional de Ortofotografía aérea y PNOA ponemos PNOA y URL y encontraremos seguramente esta dirección. La dirección que veis ahí pero si no si tecláis esta dirección al dar nuevo podréis añadir uno nuevo. Luego para cargarlo en el proyecto lo que tenemos que hacer es seleccionar esa línea que hemos añadido a nuestros servidores WMS y darle a la dirección. Y darle a conectar y a partir de ahí añadir cuál es la capa que sea de nuestro interés que en este caso la capa que es de nuestro interés es la autoimagen. ¿Cómo funcionaba el Quick Map Services? Ya lo habéis visto en la lección 1.4. Os pasaré a algunos ejemplos de cómo quedan los mapas del Mediterráneo Occidental. Por ejemplo con Google Terrain o con Google Hybrid. Pero lo que nos interesa en este caso debido a que para todos esos mapas necesitamos una conexión de internet es explicar o ver algunos servidores desde los que nos podemos bajar de datos. Los servidores que tenemos son Natural Earth del cual nos podemos bajar datos a diferentes escalas y nos podemos bajar datos tantos físicos como políticos y algunos datos raster y la manera de bajarlos más cómoda es por países. Nosotros nos vamos a bajar los del Mediterráneo Occidental o sea España, Italia o Francia y luego bajaremos algunos datos físicos para complementar esos datos. Fundamentalmente los mares y los continentes pero también los ríos y una de las cosas que a lo mejor supe un poquito en un principio cuando uno busca datos geográficos es que los ríos a veces no tienen en su recorrido los embalses o los lagos. Normalmente las capas de líneas y las capas de polígonos por lo que ya os explicó mi compañera Sonema Chams en los módulos anteriores en los sistemas de información geográfica se utilizan de forma diferenciada y por eso se ponen en capas diferentes los líneas y los puntos. Otro de los servidores que también utilizaremos a lo largo del MOOC es el de DivaGIS que nos permite bajar los datos de elevación. Yo sugiriría que os bajarais de ahí porque los necesitaremos más adelante los datos de elevación de España, Francia e Italia y luego también hay servidores más precisos porque en el mundo este de los datos abiertos lo que tenemos que ver es un balance entre la capacidad de nuestro ordenador y la precisión. Luego en el caso de los datos locales veremos que podemos llegar a mucha más precisión y uno de los servidores interesantes es RTM que nos baja por teselas los datos. Veis aquí la zona naranja que sería la zona de nuestro interés en el Mediterráneo Occidental y aparte de eso hay muchos otros servidores. como el de VEDAM que tiene información desde el nivel municipal hasta el nivel estatal de todos los países del mundo, desde el nivel 4 hasta el nivel 0 que llaman ellos o algunos para bajar la hidrografía que pueden ser más o menos precisas como el servidor de la Unión Europea, WISE, que nos permite bajar esos datos. Y eso es hasta aquí lo que quería explicaros. Ahora en las próximas lecciones veremos como algunos de estos datos que os he sugerido que bajéis pero que también tendréis a vuestra disposición en el material complementario se pueden cargar en el proyecto QGIS y cómo podemos combinarlos con lo que habéis hecho en los módulos anteriores. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.